¡Hola! Tengo 27 años y en este momento te voy a regalar 27 consejos que he aprendido a lo largo de mis 27 años. Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' adelante. Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' adelante. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto un seguro, queremos ya. ¡Hola! ¿Qué tal? La buena soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Estos son videos que le he visto a varios youtubers y me encanta esta idea. De hecho, los anoté todos, no fue tan fácil como pensar como qué consejos les voy a dar. Pero aquí van. Están en desorden, o sea, no es como por una etapa de mi vida o en una edad, están como muy en desorden, entonces espero que los aproveches un montón, tomes lo mejor de ello. Obviamente también quiero decirte que compartas estos videos para que les lleguemos a más personas porque sé que son videos muy bacanos y muy chéveres. A mí me encanta grabar, me encanta hacer todo este proceso, pero el algoritmo no nos quiere mucho. Y para que nos quiera, hay que comentar. Entonces, si estás viendo este video, comenta qué buenos consejos, aunque no los has escuchado todos. Número uno. Los voy a leer. Todo pasará. Esto no es eterno y ya vendrá tu momento. ¿Por qué escribí esto? Cuando estaba en el colegio, me daba mucha rabia que mi mamá no me diera permiso para ir a fiestas o para ir a proms. Yo no sé qué es ir a un baile de promoción. Yo no sé qué es eso. Y me daba mucha ira. Yo le tenía mucha rabia por esas cosas. Pero luego, pues ya crecí. Y aunque obviamente no son las mismas fiestas y las mismas edades y con las mismas personas, igual sí viví mis fiestas. O sea, sí la pasé bien después. Ya tenía un montón de diversión. También vivía muy frustrada porque mis papás no me dejaban hacer nada. O sea, me cohibían un montón. Pero luego crecí, me rebelé y empecé a hacer esas cosas por mi propia cuenta. Entonces me di cuenta que ese era el momento perfecto. O sea, en el momento en que lo hice, era el momento indicado. Porque si quizás lo hubiera hecho a los 15 o a los 16 o al momento en que quería hacerlo y no me daban permiso, hubiese cometido errores. En mi caso particular, porque yo era una mujer muy inocente que no tenía todas las herramientas para defenderme. Y para poner límites, número 2. Todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Así que no las juzgues tan rudo. Así ellas te juzguen a ti, tú no lo hagas. En el colegio, yo estudié en un colegio femenino y no me querían. O sea, sé que hay unas que sí, pero hay otras que no. Y yo no me las llevé tan bien con las chicas. Y cuando salí, las odiaba a todas, a todas. No quería a ninguna. Porque para mí el colegio fue muy traumante y muy frustrante. Pero después, entendí, mucho después, 10 años después, que todas las mujeres deberíamos estar juntas y deberíamos estar unidas. Porque juntas vamos a lograr cosas grandiosas. Realmente todas somos víctimas. Quiero decirles que grabé como 5 minutos y no grabé en la cámara. Así que tengo que volver a empezar de cero. A todas las mujeres las han violentado y no significa que yo ahora vaya a ser amiga de todas las mujeres. Y no significa que yo ahora no las vaya a juzgar por si son agresoras o si me caen mal y esas cosas. No. A lo que me refiero es que a veces juzgamos por una simple vista. Es como, no sé qué me hizo esa persona, pero ya, desde ya me cae mal. ¿Por qué? O juzgamos por su cuerpo, su forma de hablar, su forma de vestirse. Ni las conocemos y estamos juzgando a las mujeres por cosas tan banales como esas. No sé, juzgamos mucho. Eso es todo lo que puedo decir. No quiero defenderlas a todas, pero pienso que mi adolescencia hubiera sido mucho más tranquila si yo no las hubiera juzgado a todas como las juzgué en ese entonces. Número 3. Empiezo a hacer videos desde ya. Haz videos en YouTube ya. Ojalá alguien me hubiera dicho eso porque mi sueño más grande es poder llegar a 2 millones de seguidores. Y si yo desde el 2012 hubiera empezado a hacer videos en YouTube cada semana, no hombre, yo estaría lejos, lejos. Pero todo es el momento perfecto. Probablemente yo no estaba preparada en ese entonces para eso. Hoy lo estoy. Y sí, de verdad, está bien. Este es mi momento. Por eso te pido, amigo mío, que estás viendo este video. Por favor, suscríbete en mi canal. Sígueme en todas mis redes sociales como arrobalamonasoyyo para que pueda cumplir mi sueño de llegar muy lejos y tener mis 2 millones de seguidores. Gracias, gracias. Número 4. Tu mamá ha sufrido mucho más de lo que tú has sufrido. No seas tan ruda con ella. Este es un consejo que me doy a mí misma porque yo tuve una relación terrible con mi mamá por años. Fue una vaina tenaz, tenaz, te lo digo, gorda. Déjame abajo en los comentarios si te gustaría que hiciera un video hablando de cómo sanar la relación con nuestra mamá. Pero me di cuenta que ella simplemente también es un producto de su propia crianza, de su propio contexto. Entonces no se justifican muchas cosas, pero puedo empatizar mucho más con mi mamá, con la mujer que me trajo al mundo. Puedo entender sus situaciones y el por qué me crió como me crió por todo lo que ella vivió. Entonces ya puedo verla a ella con amor, con agradecimiento y con mucha tranquilidad. Y la veo como tú no me debes nada y yo no te debo nada. Estamos tranquis en este mundo terrenal. Número 5. Disfruta mucho más a tus abuelos porque los vas a extrañar mucho. No me voy a poner a llorar, no me voy a poner a llorar. Si tú todavía tienes videos a tus abuelos y tienes una buena relación con ellos, sí, pana. Disfrútalos más, haz más cosas con ellos, fotos, videos, todo lo que puedas. Que perdure en el tiempo. Los vas a extrañar. Sí, marica. Yo no sé cómo explicarte esto, pero es una sensación tan horrible en el momento en que fallecen. Obvio perder a alguien porque muere este naz, pero sentir que no hiciste lo suficiente es peor. Y, por ejemplo, mi abuela no ha fallecido, pero me hubiera gustado mucho más no haber sido tan adolescente cuando ella estaba en su sano juicio. Hoy en día ya no está en su sano juicio y extraño mucho a esa mujer. Número 6. Sigue tu instinto. Si crees que te ponen los cachos, no esperes a que esa persona simplemente cambie. No, sal de ahí y pasa más tiempo contigo misma. Sigue tu instinto. O sea, yo desde que tuve mi primer novio sabía que me ponía los cachos y yo seguía ahí esperando que cambiara. Me daba cuenta de cuando me ponía los cachos y yo como toda tonta ahí seguía ahí. Me quiero respetar también y no tratarme feo, no decirme tonta y esas cosas, pero en verdad qué duro es salir de una relación, ¿no? Qué duro es aprender a decir chao. Es difícil. Nada, pero sí sigamos nuestro instinto. O sea, a veces nosotros no escuchamos nuestra cabeza y ahí hay una vocecita interior que nos está diciendo y nos está advirtiendo de situaciones, de personas, de acontecimientos, de hasta lugares. Nos está diciendo, oye, oye, alerta, alerta. A veces sí deberíamos seguirla. No siempre, porque hay que a veces distinguir como ese miedo que nos deja avanzar a ese instinto que nos dice algo no está bien aquí. Número 7. Sé más asertiva con quien cuentas tus intimidades. Creo que yo, en mis ganas de caerle bien a todo el mundo y de que me aceptaran, porque pues yo sufrí mucho por la cuestión de falta de amor de mis papás biológicos. A mí me criaron, fueron mis abuelos. Entonces yo quería que todo el mundo me quisiera y por eso creo que era muy abierta y muy espontánea y contaba muchas intimidades. Y yo creo que pues por eso se llaman intimidades. O sea, son cosas tuyas. No tienes que contarle todo a todo el mundo. Son tus secretos. Y yo confiaba mucho. No es como que alguien haya salido a contar mis secretos. No exactamente. Pues sí pasó, pero no me afectó tanto. Pero sé que hay muchas personas a las que esas cosas sí pueden afectarlas mucho más. Y también sé que era gente que nada que ver. O sea, que lo que iban a hacer era juzgarme. Número 8. No te sientes frustrada porque no te va bien en el colegio. Las buenas notas solo sirven para hacer feliz a tus papás. Gran consejo de vida para todas y todos. Y también para nuestro pasado. Para que nos perdonemos la forma en que nos educan hoy en día. Este sistema en cómo nos tienen educándonos es terriblemente malo. Es paupérrimo. Nos hacen aprender un montón de cosas que nada que ver, que no nos van a servir en la vida. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas de cultura general. Pero que te defina a ti una calificación, eso es injusto. Y sobre todo, si una de tus habilidades no está en las matemáticas, sino en otro tipo de inteligencia. Y que si a ti te va mal en matemáticas, entonces ya eres una persona bruta. No. Eso solamente sirve para que los papás estén contentos. Fin. Entonces, no te des tan duro. Me hubiera gustado mucho yo decirle a mi niña como tranquila. O sea, estas materias, no importa. Todo se puede solucionar. No le tengas miedo al regaño de tus papás. Eso me hubiera gustado mucho. Número 9. El teatro siempre será lo mejor de tu vida. Esto es un consejo para el mundo entero. En serio. Al menos háganse un tallercito de teatro, de improvisación o algo. Porque esto les ayuda en mucho. No solamente a perder la timidez, a ser más espontáneos, más atrevidos. Sino también a improvisar. Imagínense lo chévere que es poderse parar en un escenario y no tenerle miedo al público. Poder hablar. Uf. Esto es consejazo de vida. Número 10. Mereces más que solo lo justo. A veces nos conformamos mucho. A veces decimos... Sí, esto está bien. Ok, recibo tus migajas de amor. No. Créete el cuento. Mereces más de lo que tienes. Mereces más que vivir solamente con lo mínimo para vivir. Para sobrevivir. Número 11. Aprende a ahorrar y tener tu vida financiera. No todo es para gastar y gastar y gastar. Hubo una época en mi vida en la que tenía bastante dinero. Para mí, lo que yo consideraba bastante dinero. Obviamente sé que hoy en día eso no es tanto. Pero sí es. Sí lo es. Yo lo quiero volver a tener. El caso es que yo lo malgasté. Bueno, no tanto. O sea, sí compré cosas muy, muy importantes. La cámara, el computador. Pagué mi deuda con el ICTX. Las luces. Pero también malgasté demasiado dinero. O sea, me compré unos cucos Calvin Klein. Que me costaron 70 mil pesos. Fue la peor inversión en toda mi vida. Bueno, y otra de las peores inversiones es haberle regalado un montón de ropa a alguien que ni lo valía. Pero valga hasta mucho dinero. Consejo de vida para todo el mundo. Háganse un curso de finanzas personales. Número 12. Tus relaciones amorosas. Si se acaban, fue lo correcto. No te arrepientas porque en el futuro te vas a dar cuenta que siempre fue la mejor decisión. Duré muchos años de mi vida arrepentida por haber terminado con el que yo creía que era un buen hombre. Tenaz, tenaz gorda. Yo era como, no, es que él era, él era. Yo cómo fui capaz de dejar ir a ese buen hombre. Hoy en día lo veo para atrás y digo, nada que ver, güey, nada que ver. Tú también tenías miles de cosas pailis y negativas, nada que ver. Yo también soy severa hembra. Y sé que a muchas personas les pasa y muchas mujeres también se sentirán identificadas conmigo en este punto. Déjame en los comentarios si te sientes identificada. Con que has sentido que has tenido al bueno, este era, y lo dejaste o terminaron las cosas y te arrepientes. Te das como látigos de, dejé a ir al que sí era. Con él me pude haber casado. No es así, no es así. La vida te pone las personas que son. Y si te las quita de la vida, también es lo correcto. Número 13. Los hombres más grandes en edad solo quieren aprovecharse de ti. Verídico. Pronto haré un video, o creo que ya salió, no lo sé, hablando sobre ese temita. Y eso es bárbaro. O sea, nunca va a ser buena idea que te metas con un hombre mayor que tú. Sobre todo si te lleva 7, 8, 10, 15 años. No es un buen negocio. No es un buen plan. Se van a aprovechar de ti, de muchos aspectos. Te van a decir cosas como, es que eres muy madura para tu edad. No, no caigas ahí. Consejo de vida, no. Número 14. Tu personalidad es perfecta. Nadie nunca tendrá tu espontaneidad, tu sentido del humor y tu forma de hacer amigos. Yo muchas veces también me critiqué bastante por mi manera de ser. Sobre todo porque el mundo me lo criticaba demasiado. Había un pirobo que se burlaba de mí porque yo gritaba mucho, porque yo hablaba muy duro. Entonces hizo comentarios patéticos. Como, uy, cómo se los había dejado en el sexo. Asqueroso. O sea, me hubiera gustado contestarle de miles de maneras. Pero pues yo era muy inocente y no sabía cómo hacerlo. Entonces yo me arrepentía mucho de mi personalidad y decía, tal vez no es la personalidad adecuada. Y eso no es cierto. Mi personalidad está muy bien. Tengo amigos por esta misma personalidad. Porque soy chimba y yo me creo el cuento. Y digo, sí lo eres, sí estás bien. Tú no tienes nada de malo. Esa persona es la que tiene algo de malo. Es la persona que no puede ver o que una mujer salga de su estándar de belleza y su estándar de la mujer pasiva, calladita, tranquilita. La que no dice nada. La que es. Entonces, esa ya es una mala mujer. Y él se burlaba de mí precisamente por eso. Porque yo me salía de eso. Y porque como yo tenía este brillo, ¿sabes? Yo lo veo así. Creo que yo tenía un brillo. Bueno, tengo. Pero en ese entonces era más brillante. Este brillo lo opacaba. Y eso no le gusta. Número 15. El físico nunca ha importado. Pero sería bueno que no comas tanta comida dañina. Yo me la pasaba en McDonald's. Con eso les digo todo. O sea, yo comía full empanadas, full pizzas, full hamburguesas, papas fritas, doritos, paquetes, dulces. Cero comida buena. ¿Dónde están las verduritas? El brócoli. Todo esto lo vengo a ver ahora. Hoy en día sí como muy bien. Como saludablemente. Número 16. Montar y aprender a montar bicicleta es de las mejores cosas del mundo. Si tú aún no sabes montar bicicleta, hazlo porque es súper chévere. Yo aprendí tarde. Yo aprendí adulta a montar bicicleta. Pero ahora es mi medio de movilidad. Bueno, ahora no porque tengo una hija. Antes lo era. Me la pasaba en bicicleta para todos lados. Amo infinitamente la bicicleta. Me encanta. Es algo tan liberador. Uf, gran consejo. 17. Aprende a poner límites sanos. No temas hablar lo que no te gusta por miedo a perder a alguien. O porque la otra persona se pondrá brava. Esto todavía me lo tengo que repetir. Si hay alguien con quien sientes que no puedes ser tú misma, no está bien. No está bien que estés con esa persona. Porque lo mejor es que tú puedas estar en un espacio donde tengas total libertad de ser tú misma. De que si hay algo que te molesta o te disgusta, lo puedas hablar y lo puedas decir. Oye, esto no está bien. Esto no me gusta. Esto no me convence. Lo que sea. Y no tengas miedo de que la otra persona se va a enojar contigo. Y le tengas más miedo a esa reacción que a hacer el cambio respectivo. O que simplemente es como. Ay, somos tan buenas amigas. Pero es que yo siento que si le digo esto se va a poner tan brava. ¿Y qué pasa? ¿A qué le tienes tanto miedo? A perder algo. Perder esa persona. O lo que te da o te brinda esa persona. Y ahí hay un error garrafal. Tú no puedes dejar de ser tú solamente por miedo a la otra persona. Entonces no corresponde. No está bien que estén juntas. O juntos. O lo que sea. Y eso también va para las familias tóxicas. Dieciocho. No tienes que ser o pensar como los demás. Tus gustos están bien y defiéndelos a capa y espada. No hay nada de malo en ser tú. Yo por mucho tiempo también ocultaba mis gustos. Que me encanta rebelde. Que me encanta high school musical. El que yo me sé tal coreografía. Yo lo ocultaba por miedo. Yo decía no. Pues es que está mal ser yo. Porque estas cosas la gente se burla. ¿Y qué? O sea. ¿De ahí qué pasa? Yo creo que entre más tú te aferres a lo que tú creas que son defectos. Y te aferres a como que son parte de ti. Como que abraces tu sombra. Nadie nunca se va a burlar de eso. Porque lo que a la gente le gusta es como esas reacciones. Es decir. Si te dicen. ¡Narizona! ¡Uy! ¡Narizona! Y tú te sientes mal. ¡Echa nomás! ¡Nomás! Te van a seguir molestando. Y si tú dices. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? O sea. Como que no te importara en lo absoluto. Nunca nadie te va a molestar. Porque van a pensar. Severo carácter. Marica. Severo carácter. Ojalá yo pudiera tener ese carácter. Número 19. Va muy ligado al anterior. No tienes que pelear con todo el mundo. Escoge tus batallas. Aunque sí. Sabemos que ya tenemos muy bien clarito lo que queremos. Lo que no queremos. ¿Para qué vamos a pelear? Tampoco es como con la necesidad de ganar. Porque muchas veces esos debates que nosotros nos armamos ahí en el Face. Es solamente por ganar. Y las personas normalmente o casi nunca quieren aprender genuinamente. Son muy poquitos que quieren debatir contigo para aprender. Entonces aprende a escoger esas batallitas. Por ejemplo yo en el caso del feminismo. Yo no le voy a decir a mi abuelo. Abuelo. Usted con 90 años. Ya es hora de que cambie. Y recoja esos platos que me dejó en la mesa. Y llévelos a la cocina. No. No tiene sentido. Y no me voy a poner a pelear con él por esas cosas. ¿Me entiendes? Ya tiene 90 años. Yo tengo que escoger bien mis batallas. Número 20. No te metas con profesores. Están aprovechándose de su poder. Si ellos tienen el poder de ponerte una buena nota. O ponerte una mala nota. No quiero hablar mucho del tema de esto. Lo dejaré para otro video. Coméntame. Si quieres que haga un story time sobre eso de. ¿Cómo así que te metiste con profesores? ¿Qué es eso? Pero es un consejo. No lo hagas. Número 21. Dejar a tus amigos y familia. O los planes que tengas por una pareja. Ay, como verdad. Esto lo hacemos mucho. ¿Para qué? Díganme si no. Sí lo hacen. Sí lo hacemos. Y está muy mal. Tienes que tratar de mantener un equilibrio. Entre lograr salir con tus amigos. Y no cancelarles a tus amigos. O a tu familia por tu novio. Los amigos y la familia siempre van a estar ahí. Siempre. Tu novio va y viene. Número 22. Hacer cosas por agradar a los demás. Para que me quieran pasando por encima mío. Gorda, tú no eres una alfombra roja para que las personas se sientan privilegiadas de pasar encima tuyo. No señora. Tú eres bien alto, arriba. Y tú no tienes como peinarte así, hacer esto, hacer lo otro. Mejor no digo esto, mejor digo esto. Yo sé que a ti te gusta el maíz pira. Te voy a hacer maíz pira y todos los días te voy a llevar maíz pira para que me quieras. No. 23. Conocer tu cuerpo 100% y no hacer algo por el otro. Esto es netamente en las relaciones sexuales. Conócete muy bien para saber qué te gusta, cómo te gusta, cuándo te gusta, a qué hora te gusta, todo. Y no hagas cosas que no te gustan. Ay, yo quiero y me da placer hacértelo por el Anastasio, entonces vamos a hacerlo. Y tú, ok, porque te da miedo decirle que no, aunque tú odias eso. Di que no y punto. ¡Punto! 24. 40 segundos que te cambiaran la vida. Es decir, cómo tener hábitos que te cambien la vida. Cómo tender la cama, colgar la chaqueta. Marica esto. Cuando vives sola o simplemente tu cuarto cambia la vida. O sea, literalmente te demoras que unos 4 o 5 minutos tendiendo una cama. No te demoras más. 5 minutos de tu vida que hagas todos los días te cambian absolutamente este hábito. Y ya tu cuarto siempre va a estar ordenado. Te quitaste la chaqueta y la dejaste por ahí en una silla o lo que sea. 40 segundos que te demoras quitándotela y colgándotela. Te ayudan un montón en tu vida. Ese tipo de cosas a mí me parecen súper importantes. Ese tipo de detallitos para siempre hacerlo y tener estos hábitos constantes. La autodisciplina es hacerlo aún cuando no quieras hacerlo. O sea, obligarte a hacerlo. Y así coges el hábito. Número 25. Si eres mujer, marica usa copa menstrual o disco menstrual. Pero usa una de esas cosas, ¿sí? Y reconcíliate con tu sangre, con tu útero. Mira tu sangre, tócala. Sí, marica, está ahí. Y a lo que me refiero es que la copa menstrual logra tener esa conexión que hemos tenido tan descuidada por años y años y años. Porque a las mujeres nos dijeron que la sangre era fea y asquerosa. Entonces, una reconciliación sería bacano. Yo soy consciente que no todas las mujeres les queda bien la copa ni el disco. Y soy consciente que no todas las mujeres tienen la posibilidad de tener una. Pero realmente te ahorras mucho. Si tú puedes y logras tener una copa, te ahorras mucho en dinero. Te ahorras mucho en muchas cosas. O sea, esto es una chimba. Número 26. No comparar. No envidiar. Más bien, admiremos. Las comparaciones son odiosas. Y el envidiar a alguien es simplemente pasar de eso a admirar. Ejemplo, en mi caso. A esa persona le va tan bien en YouTube. Muy, qué fastidio. Cómo logra eso, no sé qué. En vez de hacer eso, más bien la admiro. Y digo, marica, qué bacano. Cómo te está yendo en YouTube. ¿Qué puedo hacer? A ver, ay, mira, te voy a coger más bien como referente. Te admiro un montón. Yo puedo tener ese mismo potencial y lo voy a lograr. Número 27 y último. Tal cual, como has hecho las cosas, están perfectas y están correctas. Eran necesarias vivirlas así para tu proceso. No te arrepientas de absolutamente nada. Todo lo que has hecho está bien, es correcto. No tienes por qué arrepentirte. Amo lo que has hecho. Te amo a ti. Amo toda tu vida. Y sí, así tenía que suceder. Hasta lo más horrible. Acéptalo, agradecelo. Porque eso te hace la mujer que eres hoy. Fin. Espero te haya gustado mucho este video. Nos vemos en un próximo video. Sígueme en todas mis redes sociales. Arroba la mano soy yo. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la espalda. Agárrate la espalda. Agárrate la espalda.